Gracias Lagarto, nos vinimos a la esquina de Buenos Aires y San Jerónimo al tradicional VAR, porque no está él. ¿De quién estamos hablando? De Daniel Salzano, de la estatua que estaba justo aquí en la esquina al frente de la Plaza San Martín. Durante el domingo a la tarde la llevaron. ¿Y sabes qué pasó? No, no, ¿qué pasó? Una señora hizo la denuncia porque pensó que se la estaban robando. Hizo la denuncia policial. Así que le decimos a esta señora, tanto como a todos los televidentes, de que se trata de que la van a restaurar. Por eso se la han llevado, Lagui. La sacaron el domingo a la tarde, como decíamos, y la van a traer en dos semanas nuevamente aquí. Recordemos que la estatua de este periodista y escritor cordobés está desde mayo de 2016 aquí en la tradicional esquina, en el bar donde él siempre tomaba el café y hacía sus notas. Tal es así que lo podemos ver aquí, plasmado en estas dos placas, que es lo que significaba este lugar para Daniel Salzano. Entonces, le vamos a decir que se la ha llevado su mismo escultor, el escultor cordobés Ignacio Lucero, que fue quien creó esta estatua, se la ha llevado para restaurar, porque se había roto la mesa, se había roto la tacita de café que estaba tomando Daniel Salzano, como así también el diario, donde tomaba notas Daniel, que estaba todo aquí en la escultura, en la esquina de San Jerónimo de Buenos Aires. Bueno, perfecto, gracias, Cari. La ingresa a la esquina tradición. Gracias, Cari. Bueno, se había rumoreado cuando sacaron la... que se la habían robado, no, en realidad... Estaban restaurando. Estaban restaurando. Lo que pasa es que a lo mejor la sospecha recayó en que fue 10 domingos. Claro, 10 domingos. Y domingo a la tarde le levantan la estatua y alguien se la está llevando, pero bueno. Pero no, pero no. Bueno, por suerte. Gracias.